chicos la gran cena esta es la última cena que comió jesucristo pimiento verde trocito pimiento rojo a huevo duro que no se encuentra hay muy poco garbanzo y no sé si hay algo más 270 con esto voy a poder comprar un todo terreno hasta luego luca os dejo con mi libreta la mejor libreta del globo que os parece quique el adietor el friki del mundo venga chicos aquí luchando y viendo la casa de empeño